El 6 de junio de 1944, 34.000 soldados estadounidenses embarcaron en una misión fatídica. La edad media era de 22 años, y muchos creían que no regresarían. Escribí una carta a mi hermana en la que le decía, no esperes que regrese a casa, creía que moriría. En 1944, los nazis ocupaban Europa. Los aliados lanzaron el mayor ataque de todos los tiempos desde el mar contra una costa fuertemente defendida por las fuerzas alemanas. Era la mejor oportunidad para liberar el oeste de Europa. Sin embargo, para los soldados, incluso si llegaban hasta la costa, era una batalla por la supervivencia. Habías hecho todo el camino hasta la playa de Omaha, pero cuando salías de la embarcación no llegabas tan lejos como hasta aquí. Estabas luchando por tu vida entre las olas. Esta es la épica historia de la batalla de 12 horas por la playa de Omaha. Su corazón les decía que hacían lo correcto, no solo para su país, no solo para sus familias, sino también para el mundo entero. Pero uno de los puntos de inflexión de la historia moderna gira en torno a algunos factores sorprendentes y unas tácticas extraordinarias. No solo dependía del poder del hombre y de las armas más avanzadas, sino también de magos, invenciones extravagantes como tanques que podían navegar, o paracaidistas explosivos, y de los espías que enviaban mensajes secretos en palomas mensajeras. Era una batalla en la que las vidas de miles de soldados estadounidenses pendían de la precisión de la previsión del tiempo o del diseño de la hebilla del paracaídos. A pesar de los ingeniosos instrumentos tácticos y de las estrategias, a lo largo de una desprotegida superficie de arena de un centenar de metros, las armas más poderosas de la guerra siguen siendo el liderazgo y la valentía. El día de... ¿Quién sobrevivió y por qué? El día del desembarco. Cinco años después de que estallara la Segunda Guerra Mundial, el futuro de Europa pendía de un hilo. Los nazis habían ocupado la Europa continental. Estados Unidos, junto con sus aliados, encabezaba la lucha. Eran las seis de la mañana en la costa francesa. Ocho compañías de soldados estadounidenses, la primera oleada, esperaban para entrar en combate. Mientras se acercaban a la playa del desembarco con el nombre en clave Omaha, centenares de hombres rezaban sabiendo que lo que les esperaba era un muro de armas, una zona de exterminio y posiblemente la muerte. Entre ellos estaba Hal Baumarten, un joven de 19 años. El barco estaba muy tranquilo. Sabían a lo que se iban a enfrentar. Como casi todo el mundo en la embarcación, el día de sería la primera vez que Hal entre en combate. Aunque ahora no tenía ni idea, en las próximas 12 horas, la vida de Hal dependería de lo que había comido en el desayuno. la física del agua y un fragmento de madera de 5 centímetros. Justo un año antes, Hal estaba estudiando en la Universidad de Nueva York. Era un prometedor jugador de béisbol. Hal, entonces fue reclutado. Escribí una carta a mi hermana. No esperes que vuelva a casa. Creía que moriría. Una de las razones por la que Hal quería luchar era por su fe. Soy judío y había visto todas las noticias. Los alemanes iban de pueblo en pueblo y obligaban a las personas a llevar las estrellas de David. Como todos los soldados judíos, a Hal se le dio la opción de cambiar su placa. De ese modo, si era capturado, podía evitar la persecución nazi. Pero Hal tenía otras ideas. Dibujé una gran estrella de David en la parte trasera de la chaqueta con las palabras El Bronx, Nueva York, escritas alrededor. Así no tendrían ningún problema en identificarme. Hal y sus compañeros se dirigían a la playa de Omaha. Unos 1.200 alemanes estaban atrincherados con vistas a la costa. Estaban armados con la nueva y devastadora arma de los nazis. La MG 42. El arma de fuego más rápida del mundo. El doble de rápida que la ametralladora estadounidense Browning. La MG 42 era tan rápida que no se podían escuchar los disparos por separado. Se la conocía como la cremallera de Hitler porque producía un ruido parecido a desgarrar ropa. La cadencia proviene de su diseño revolucionario. En cualquier arma, las balas están colocadas en un cerrojo. Pero los alemanes descubrieron que si el cerrojo se encuentra en pequeños rodillos, se incrementa la velocidad de recarga de las balas. Esto significa que puede disparar hasta 1.500 balas por minuto. Eso eran 25 proyectiles por segundo dirigiéndose a una velocidad de 3.200 kilómetros por hora hacia el barco de Hall. Pero aquí no había solo una MG 42. Había cinco. Eso significaba que el bote de sal podía ser alcanzado por 125 proyectiles cada segundo. Cuando un soldado usa tácticamente esa ametralladora del modo correcto, es una verdadera pesadilla. Una de las primeras cosas que tienes que hacer en el combate es buscar la ametralladora del enemigo e inutilizarla. Inutilizarla inmediatamente. Hall y los otros hombres debían inutilizar esas armas. Esta es la playa que los aliados llamaban con el nombre en clave o maja. Ocho kilómetros de largo. Y al amanecer del 6 de junio de 1944, la embarcación se estaba acercando. Era la punta del iceberg de la mayor operación anfibia jamás organizada. Se acercaron a la playa bajo un fuego intenso. Entraba tanta agua en el bote que empezaban a hundirse. Y los bandazos desencadenaron otro problema. Los mareos. Cuando achicábamos agua, achicábamos agua y vómito. El mareo es peligroso para cualquier persona que viaje en barco. Pero aquí podía significar la muerte. Y todo porque la marina quería dar a las tropas que se dirigían hacia Omaha un tratamiento especial. Cinco horas antes. Los equipos navales que navegaban desde Inglaterra decidieron dar a los soldados una buena comida antes de la batalla. Un bufé de bistec, cerdo, pollo, salchichas, alubias, bacon, huevos, helado, dulces y donuts. Todo digerido con café. La marina creía que un estómago lleno ayudaría a la moral de los soldados. Hall se saltó el desayuno y solo comió una barrita de chocolate. Para los demás, el festín había sido la última comida de los condenados a muerte. Diría que el mareo afectó al 60% de sus capacidades de lucha. Al llegar a la playa de Omaha, muchos estaban debilitados. Y ocurría en el peor momento. El día del desembarco. El día del desembarco. Día de 6 y 38 de la mañana. Miles de estadounidenses desembarcaron en la playa de Omaha. Tenían frío, estaban cansados y muchos de ellos muy mareados. Hall Baumgarten, de 19 años, no estaba mareado. La embarcación había llegado tan lejos como podía. Estaba varada en la playa. Cuando la rampa bajó, fue la señal para cada arma en esa playa para que apuntaran a la salida de la pequeña embarcación. El fuego de las ametralladoras alemanas alcanzaba las rampas de salida de las embarcaciones, reduciendo sin piedad el número de hombres. La única posibilidad de supervivencia para ellos consistía en hacer lo que no debían hacer, saltar hacia los lados. Y me tiré al agua. Mareados y con un equipamiento que pesaba 45 kilos, los hombres desesperadamente saltaron al agua que alcanzaba los tres metros de profundidad. Bob Sails quería ser soldado desde pequeño. Pero antes siquiera de haber disparado un solo tiro, Bob se estaba ahogando por el peso de la chaqueta de asalto, la munición y la radio. Cuando entré en el agua me hundí hasta el fondo. Sentí que me estaba ahogando. Y entonces fue cuando me entró el pánico porque el agua era profunda. Cuando toqué el fondo me deshice de la radio. Y aún tenía la chaqueta de asalto que tenía que quitarme si quería llegar a contarlo. Cansado, mareado y bajo el agua Bob se quitó la chaqueta justo a tiempo. Me di un gran impulso. En solo unos pocos segundos estaba de nuevo en la superficie. Esos soldados que escaparon de la muerte en el agua aprendieron una lección. Cuanto más mareado estés, menos ágil serás y tendrás más posibilidades de ahogarte. Se hundieron hasta el fondo. Vi cómo se ahogaban. Hall solo comió una barrita de chocolate para desayunar y no estaba mareado. Pero como todos los soldados que no se habían ahogado, se enfrentaba a otro peligro en el agua. El incesante torrente de proyectiles que se dirigían hacia ellos a 900 metros por segundo. Sobrevivir a ese caos dependía de la física porque ahora era el agua lo que podía salvarlos. Este lado de aquí. Bien, manos a la obra. Charlie Atcock es un experto en balística que está llevando a cabo un experimento para descubrir qué pasa cuando los proyectiles de una MG42 golpean el agua y usa tecnología del siglo XXI para hacerlo. Lo que tenemos aquí es una cámara de alta velocidad. Va a ralentizar el tiempo unas 120 veces. Ben va a disparar su MG42 que es un arma automática que fue disparada contra los soldados en Omaha. Y vamos a ver qué es lo que pasa con las balas que viajan a una velocidad de 900 metros por segundo. ¿Qué pasa si no se detienen en el tanque? Que se van a salir del tanque y tendremos que tapar el agujero y volver a intentarlo. Bien, carga el arma. Ahora tira fuerte de la palanca. Tres, dos, uno. La resistencia del agua es tan grande que detiene los proyectiles a menos de un metro. Básicamente ha pasado de ir a 900 kilómetros por segundo a cero en un metro como máximo. En la playa de Omaha el margen entre la vida y la muerte era de solo unos pocos centímetros. Si los proyectiles golpeaban el agua a 30 centímetros estabas muerto. A un metro o más estabas a salvo. La misión solo hacía dos minutos que había comenzado. De los 1.450 soldados que llegaron con la primera oleada a la playa de Omaha se estima que más de un tercio fueron bajas durante la primera hora. En solo 120 segundos estos hombres se han enfrentado a la ametralladora más devastadora del mundo. Muchos escaparon de la muerte saltando de la embarcación para ahogarse bajo el peso de su propio equipamiento. Los supervivientes fueron aquellos que estaban a más de un metro de donde los proyectiles golpeaban el agua. Hal Baumgarten estaba entre los afortunados. Seguía vivo dos minutos después de haber desembarcado en la playa de Omaha. Era un panorama horrible. Era surrealista porque el agua estallaba a mi alrededor. Los proyectiles se iban cayendo. Las minas se detonaban. Había gente que salía despedida por el aire. Pero no había llegado mi hora. Los primeros dos minutos de Hal en la playa de Omaha fueron duros. Ahora tenía que adentrarme en la playa y hacer mi trabajo. Eran las 6 y 42 de la mañana, 10 minutos después del desembarco. las cosas iban muy mal. Centenares de hombres fueron abatidos o heridos en la primera oleada de la invasión. Muchos otros chapoteaban en el agua y aún no habían alcanzado la zona más difícil, la playa. Los hombres tenían que cruzar una playa expuesta al incesante fuego de las ametralladoras. Era una zona mortal de unos 300 metros, la longitud de tres campos de fútbol. En cada sitio se enfrentaron a peligros diferentes. Durante los primeros 182 metros tenían que pasar por diferentes obstáculos. A partir de los 240 metros había un dique e hileras de alambradas. Y luego estaban los campos de minas con unas 17.000 minas. Finalmente, después de 300 metros, alcanzaban las dunas de la parte trasera de la playa. Solo entonces podían empezar a atacar a los alemanes. Era muy surrealista. Estabas cruzando la playa, lo habías visto en películas, pero nunca te había ocurrido. Esto era lo que me estaba sucediendo. La infantería estaba sola y desprotegida en la playa. Pero había un plan para ayudarles. Con tanques. Si los aliados podían poner tanques en la playa por delante de los soldados, podrían darles cobertura y atacar las defensas alemanas. Pero la embarcación que llevaba los tanques era vulnerable. Ellos mismos necesitaban un modo de conseguir que los tanques llegaran a la playa. Así que los inventores aliados concibieron una idea ingeniosa. Un tanque sumergible. Es decir, un tanque DD. Un vehículo de asalto anfibio. El tanque DD fue una idea alocada que surgió de repente en medio de una época de guerra. fue un artilugio de Rube Goldberg. Era un tanque Sherman normal conducido con propulsores en el agua con una pantalla de lona sujetada por cilindros neumáticos. Y lo más increíble de esto es que funcionó. En los meses anteriores al día D se probaron los tanques anfibios y pasaron las pruebas con éxito. se usarían para alcanzar la costa durante el asalto surgiendo del agua para sorprender a los alemanes. Al comienzo del día D los tanques se encontraban a 5.500 metros de la costa en una gigantesca embarcación. Uno de los comandantes de los tanques era el sargento Don Lussi de 24 años. Era el más joven de los seis hijos de una gran familia irlandesa de California. Don era un gigante de metro ochenta que amaba a su pastor alemán Duke. Todo el mundo conocía a Don como Bay. El trabajo de Don consistía en hacer que un tanque DD alcanzara la playa de Omaha uno de un grupo de 32. Una vez en la playa debería de haber un tanque cada 45 metros lo que proporcionaba cobertura a la infantería pero había un problema. Las olas alcanzaban los dos metros. Los tanques anfibios no se habían probado bajo estas condiciones. Habían trabajado en un lago o un muelle tranquilos pero era algo completamente diferente cuando el mar estaba revuelto. Era casi un suicidio pero los planificadores no tenían elección. en las semanas antes del día de los aliados habían reunido en secreto un gran ejército al sur de la Gran Bretaña. Cualquier retraso incrementaba las posibilidades de que los alemanes descubriesen su plan. Mientras tanto la meteorología había sido mala durante días con fuertes rachas de viento y precipitaciones. Los aliados no podían lanzarse bajo esas condiciones. Necesitaban que mejorase y pronto. Fueron malas noticias para los planes de los aliados porque la invasión no podía esperar. Los alemanes descubrirían pronto los planes. Era un gran problema. De repente desde el Atlántico Norte llegó información secreta. Barcos especiales. No estaban aquí para luchar sino para medir el viento y la presión atmosférica. ofrecían pistas sobre el tiempo que iba a hacer a 3.200 kilómetros de distancia en el Canal de la Mancha. Enviaron poca información pero crucial. Las previsiones sugerían una tregua. Un día en el que el tiempo mejoraría ligeramente. El 6 de junio. El éxito de la invasión y las vidas de miles de soldados estadounidenses dependía de la precisión de una única previsión meteorológica a larga distancia. Con el tiempo en su contra los líderes aliados probaron suerte. El 6 de junio el tiempo mejoró pero los mares aún estaban revueltos. entre estas olas a 5 kilómetros de distancia de la costa la embarcación de Don Lucy envía los tanques de EDE. El tanque de Don flotaba y navegaba por ahora pero la lona no estaba diseñada para resistir para resistir olas de 2 metros. Casi de manera inmediata el agua empezó a entrar a través de la lona y la tripulación empezó a achicar agua no sólo para salvar el tanque sino también para salvar sus propias vidas. Una vez se abría una brecha en la lona era imposible mantenerse en el agua y el tanque comenzó a hundirse. El piloto que tenía que sacar el tanque de EDE tenía que salir de un agujero como este no era fácil. El equipo de hombres estaba fuera tenía la oportunidad de salir no el conductor. De 29 tanques de EDE que zarparon hacia la playa de Omaha 27 se hundieron. De los otros tanques que alcanzaron la playa la mayoría fueron destruidos. Como no estaba en el tanque Don Lucy escapó pero los otros 33 miembros del equipo no tuvieron tanta suerte. El fracaso de los tanques de EDE anfibios al no poder llegar a la costa significó que los hombres de la playa de Omaha dependían de ellos mismos. Ahora debían luchar solos y apoderarse de las inexpugnables posiciones sin tanques que los protegieran. Nos tenían que encabezar por la playa pero no llegó a ocurrir. En la playa el recuento de víctimas seguía aumentando pero no era la única historia que se desarrollaba en Omaha. El día del desembarco El día del desembarco 7 de la mañana del día de media hora después de que empezaran los desembarcos en la playa de Omaha El joven recluta alemán de 18 años Franz Goekel había estado disparando sin cesar a las tropas estadounidenses desde que empezó la invasión aliada. Goekel disparaba desde un búnker con vistas a la playa. Era parte de una red de 14 posiciones fortificadas construidas en lo alto de las dunas un producto de las previsiones militares alemanas. Pero como Goekel y los búnkeres llegaron hasta aquí se debe a una batalla de la inteligencia en el que estaban involucrados un mago británico poco conocido y uno de los mayores tácticos militares del mundo. Goekel fue uno de los 20.000 soldados que tenían que defender Normandía. Justo un año antes estaba trabajando para la empresa de su padre cerca del Valle del Ruhr arreglando tejados dañados por las bombas aliadas. Pero como otros alemanes fue llamado a filas en la máquina de guerra de Hitler seis meses antes. Para Franz Goekel este búnker también era un hogar. Dentro de este puesto de guardia de cemento sus camaradas y él dormían comían escuchaban música y se relajaban. Cuando llegó el día de hacía meses que estaban allí. El hecho es que los soldados que fueron enviados a Normandía para vigilar las defensas atlánticas consideraban que era un trabajo fácil. Tenías buena comida unos aposentos cómodos y un entorno agradable. No estabas luchando muy duro en la guerra. De hecho ninguno de ellos pensó que serían llamados para defender esta costa de una invasión. Los soldados no estaban solos. Muy pocos altos cargos alemanes creyeron que los aliados atacarían la costa de Normandía. Pero de hecho fueron víctimas de uno de los mayores engaños de la historia militar. El famoso ilusionista Jasper Maskelin. Soy suficientemente mayor para mostraros... Y este es el hombre que sirvió de inspiración. Si me disculpáis tengo que tomarme la medicación. Jasper Maskelin era un conspirador e ilusionista profesional. Jasper Maskelin venía de una familia de magos de una larga línea de una dinastía si lo preferís que fue muy famosa en la época victoriana. Cuando estalló la guerra Maskelin quería usar sus habilidades mágicas para ayudar en la lucha contra los nazis. Y aquí está. Se le cita diciendo que si se puede engañar a la gente en el teatro mientras entraba toda la atención bajo los focos a poca distancia del público creyó estar seguro de poder engañar a los observadores alemanes a varios kilómetros de distancia. En 1941 durante la campaña aliada en el norte de África Maskelin tuvo la oportunidad de ayudar en la guerra por primera vez. Se unió a un grupo secreto llamado Eifors para desarrollar tácticas militares de cobertura. Su nombre en clave era el grupo mágico. No podía haber una mezcla más rara de personas. Había de todo desde restauradores de arte hasta pintores y utileros. Todo lo que esperarías. Pero también había químicos, ingenieros eléctricos y todo tipo de profesiones. Y todos sus talentos venían de diferentes cosas. en el norte de África los aliados necesitaban toda la ayuda posible. Estaban perdiendo en la campaña. Antes de la crucial batalla de El Alamein usaron el engaño para despistar a los alemanes cortesía del grupo mágico. El grupo mágico usó camuflaje e ilusiones que hizo que los todoterreno pareciesen tanques y los tanques pareciesen camiones. Crearon un ejército falso y engañaron a los alemanes para que creyeran que los aliados atacarían por el sur en lugar de por el norte. Y el truco funcionó. Los aliados ganaron en el Alamein y consiguieron que la campaña del norte de África fuese a su favor. En Egipto la ciudad de Alejandría estaba siendo fuertemente bombardeada en ataques nocturnos. El grupo mágico diseñó un plan para dejar a oscuras toda la ciudad. Entonces construyeron una maqueta de Alejandría con luces falsas a cuatro kilómetros de la costa y engañaron a los bombarderos que atacaron una bahía vacía. El engaño siempre se ha usado en la guerra desde tiempos inmemoriales, desde la primera pelea en la que alguien propina un puñetazo falso. Eso es engañar. Pero lo que Mascalín y su grupo hicieron fue, por así decirlo, usar la tecnología de la época para empezar. En ese sentido era un hombre de su época, pero también proporcionó un aire teatral. En 1943 los planificadores aliados se dieron cuenta de que a las ideas de Mascalín se les podía dar un uso más estratégico. Esconderían el verdadero lugar de desembarco de la invasión de Europa creando uno falso. Los aliados querían invadir las playas de Normandía pero para reducir las defensas alemanas elaboraron una táctica compleja al sugerir cruzar el canal de la Mancha por la zona más estrecha. El Pa de Calais usaron las tácticas de Mascalín para juntar un ejército falso al sureste de Inglaterra en frente de Calais. Crearon edificios falsos y embarcaciones falsas. Incluso tenían tanques inflables. Hicieron que el general Patton realizara varias visitas con la esperanza que el espionaje alemán se diera cuenta o que con todo el equipo falso un avión de reconocimiento lo viera y se convenciera de que había una construcción en ese lugar cuando de hecho nunca existió. Los alemanes cayeron en la trampa de los aliados. En los meses anteriores al día de el mando nazi desplazó la mayoría de sus divisiones de tanques y gran parte de su infantería de Normandía hacia el Pa de Calais a 240 kilómetros de distancia. El engaño de los aliados funcionó perfectamente. Los alemanes dejaron parte de una división para defender la playa de Omaha. Franz Goekel pertenecía a una pequeña fuerza de 600 hombres pero no por mucho tiempo. Entró en escena Erwin Rommel comandante de todas las defensas alemanas a lo largo de la costa norte de Francia. Rommel era el hombre del saco para los aliados. tenía unas capacidades tácticas terroríficas. Tenía la capacidad de entrar en la mente de sus oponentes. En algunos aspectos era como el mismísimo diablo. La reputación de Rommel se debe principalmente a que luchó en el desierto con recursos mínimos. Y venció a los aliados una vez tras otra. Rommel no era el típico soldado disfrutaba haciendo fotografías. Le gustaban los animales en especial su mascota Ajax un tekel. Incluso tocaba el violín y lo más importante era un maestro estratega y un comandante habilidoso. Rommel era conocido por ser muy autoritario con sus tropas y sacar lo mejor de ellos. en Omaha Rommel tuvo un dejavi. Rommel llegó a Omaha y tuvo algún tipo de revelación. Le recordó a otra playa que había conocido. Era Salerno. Salerno era la playa en la que los aliados invadieron con éxito Italia en 1943. Miles de tropas desembarcaron allí en un asalto anfibio que aplastó a los alemanes. Como la playa de Salerno la de Omaha tenía la misma forma y también poca pendiente. Ambas características eran ideales para una embarcación que se acercara a la playa desde el Canal de la Mancha. Rommel pensó que éstas eran el mismo tipo de características que los aliados escogerían a la hora de invadir Francia. Basándose en eso Rommel decidió reforzar la playa. Durante los siguientes meses la playa de Omaha sufrió una transformación. Los búnkeres se mejoraron para convertirlos en fortificaciones. En apenas seis meses Rommel incrementó el número de obstáculos defensivos en la playa hasta los 3.700 uno cada dos metros. y luego envió más tropas a Omaha muchos veteranos de guerra doblando el número de defensores hasta los 1.200. Rommel transformó un lugar costero tranquilo en una fortaleza formidable con posiciones de lucha desde las que se veían grandes partes de la playa. El día de El 6 de junio de 1944 se confirmaron las sospechas de Rommel. Los hombres que miraban desde el fortín debieron de sentir una mezcla de miedo. y emoción emergiendo por el horizonte se aproximaba una gran flota. Las 7 y 5 había pasado más de media hora desde el comienzo de la mayor invasión anfibia de la historia. Desde las nuevas fortificaciones reforzadas Franz Gockel disparaba tan rápido como le permitía su arma. No sabía cuántos hombres había matado hasta que los cuerpos empezaron a ser arrastrados a la playa. Era el día de y la muerte se decidía en un combate de ingenio. Inicialmente los aliados consiguieron ocultar el lugar del desembarco a los alemanes. Pero las tácticas de Rommel eliminaron cualquier ventaja que hubieran ganado gracias a este engaño. Con consecuencias devastadoras. ahora Hal Baumgarten estaba al comienzo de la zona mortal de la playa de Omaha. En medio del caos Hal vio a Robert Garbet su mejor amigo en el ejército. miré abajo y allí estaba Robert Garbet me llegó porque se me caían las lágrimas y las lágrimas estaban rojas de la sangre en mi cara. Para los soldados estadounidenses las primeras horas de la invasión de la playa de Omaha fueron un verdadero infierno. Pero se suponía que no tenía que ser así. De hecho los aliados tenían un plan para eliminar todas las fuerzas defensivas alemanas. Pero algo les detuvo. El día del desembarco. El día del desembarco. Hal Baumgarten era un soldado de 19 años de 19 años del Bronx. Inició el día de pensando que moriría. Ahora, 30 minutos después de que empezara la invasión está completamente convencido de que lo hará. Eran las 7 y 10. Hal estaba al principio de una gran zona mortal de 300 metros en la playa de Omaha. Entre él y su objetivo las dunas de la playa había 37.000 obstáculos defensivos, alambradas y 17.000 minas terrestres. Para sobrevivir tenía que evitarlos bajo el fuego incesante de las ametralladoras de los acantilados. Lo que era interesante de la playa de Omaha es que no había ninguna cobertura. Se podían usar algunos obstáculos o los cuerpos de tus compañeros muertos, pero mientras tanto los alemanes seguían disparándote desde los acantilados. Debió de ser horrible. Hal debía correr sin ninguna cobertura para el fuego. A su alrededor no solo había violencia y muerte sino también locura. Vio a un soldado que conocía. No llevaba casco. Tenía un agujero en la parte izquierda de su frente. Su pelo estaba manchado de sangre. Se arrodilló y empezó a rezar con su rosario. Y una ametralladora lo partió por la mitad. Fue horrible. Era difícil ver partes de cuerpos de personas que conocíamos. Se podía oler la carne quemada. Había hombres que gritaban a sus madres. Era una escena horrible. Una escena horrible que estaba a punto de empeorar. Entre los otros testigos del caos había un joven médico Virgil Mauns. Aunque no tenía 20 años como la mayoría de soldados de la playa de Omaha Virgil tenía un secreto. Era menor de edad. Virgil Mauns solo tenía 15 años. Los mintió para poder alistarse. Cogió la licencia de su hermano. Nunca debió de haber estado allí. Pese a que debía estar de camino a casa tras salir de la escuela Virgil fue responsable de salvar vidas en el campo de batalla. Los proyectiles empezaban a llegar. Bajo el fuego de la artillería pesada el trabajo de Virgil consistía en vendar a los hombres heridos para que pudiesen seguir luchando. Llamé a los médicos para que le ayudaran y Virgil Mauns se levantó. Se dirigió allí. Es difícil hablar de él. Vino para intentar curar al hombre herido. Entre tanto los proyectiles seguían llegando. Los alemanes disparaban cada minuto a los soldados en la playa. Cuando la bomba explotaba se rompía en miles de fragmentos algunos pequeños y otros grandes. Estos viajaban a una velocidad de 2.700 metros por segundo. Devastador para soldados cercanos. Los fragmentos podían incluso pasar de un cuerpo a otro. Uno de los proyectiles que cayó estalló en pedazos que atravesaron el cuerpo de Virgil Mauns. Mauns murió al instante. Eso es algo que no puedo olvidar. Y es tan vivido como una fotografía porque nunca se pueden olvidar este tipo de cosas. A pesar de la trágica muerte de Virgil Mauns la verdadera tragedia es que pudo haberse evitado. Esto se debía a que los aliados sabían el tipo de artillería pesada que tenían los alemanes para defender la playa de Omaha y planearon neutralizarlas esa misma mañana. En las colinas los alemanes juntaron un amplio arsenal de armas. Había 30 armas antitanques 17 morteros pesados y más de 20 armas de campo. Estos eran el tipo de fortificaciones que los alemanes usaron para almacenar sus armas. los planificadores los planificadores aliados sabían el tipo de armas que había allí y su poder y habían pensado un plan para neutralizarlas. Cuatro horas antes. Temprano la misma mañana del día de los aviones aliados partieron para bombardear las defensas alemanas en la playa de Omaha. 446 aviones armados con 13.000 bombas equivalían a 1.000 toneladas de explosivos. Prometía ser el mayor bombardeo de precisión de la historia. Las fuerzas aéreas eran tan precisas que podían acertar a un barril desde 3.000 metros de distancia y esa era una oportunidad para demostrarlo. Pero con nubes bajas y densas los bombarderos dependían del radar un invento relativamente nuevo para atacar la costa. La marina no confiaba en ellos y le preocupaba que las bombas impactaran en los barcos de los aliados que esperaban en el mar. Cuando los bombarderos pesados se aproximaron a la playa la nube aún evitaba que pudiesen ver su objetivo actual. Como había la amenaza que se quedaran cortos y golpearan la flota cercana a la costa les dijeron que se demorasen que esperasen hasta que estuviesen encima de la playa que esperasen entre 5 y 30 segundos y entonces soltaran las bombas. Una demora de unos pocos segundos podía cambiarlo todo. Para un bombardero a 3000 metros de altitud y viajando a 240 kilómetros por hora una demora de 5 segundos significaba que sus bombas podían fallar el objetivo por medio kilómetro. Una demora de 30 segundos y podía fallar por 2 kilómetros y medio. Ese día se lanzaron 13.000 bombas pero increíblemente ninguna impactó en la playa de Omaha ni en los búnkeres. Fue el mayor error de los planes aliados del día de... ¡Oh, madre mía! Nada funcionaba. Iba a ser uno de los peores días. Hal Baumgarten se encontraba al comienzo de una playa llana y expuesta. Y me dije a mí mismo tengo que salir de esta playa. Solo había una manera de recorrer esa distancia. Estaba en buena forma. Estaba en el equipo de atletismo en la escuela y jugaba fútbol. Así que estaba en buena forma. 300 metros para cobijarse. Hal necesitaba alcanzarlo tan rápido como pudiera. ¿Cuánto tardaría? Veámoslo con ropa más ligera. 65 segundos. Pero los soldados de Omaha llevaban 45 kilos de equipamiento. Cargaban con el rifle y la munición y estaban empapados. Un minuto y 30 segundos. Un 50% más de tiempo. Un 50% más de posibilidades de que le dispararan. Pero Hal estaba decidido. Tampoco tenía alternativa. Inició una carrera traicionera a lo largo de la arena. Estaba pensando ¿qué sentiré cuando una bala me atraviese? ¿qué se siente cuando te disparan? Y escuché un ruido sordo a mi derecha. Así que me tiré en la arena detrás del erizo. esperaba que fuese mi brazo o mi pierna no mi cuerpo. Giré mi rifle. Había un agujero en la recámara y había siete balas en ella. Así que las balas me salvaron la vida. salvado por una recámara. Un gran golpe de suerte. Una hora después de desembarcar como parte de la invasión anfibia más grande de la historia los soldados estadounidenses se encontraron a las puertas de la muerte en una playa de Omaha llena de cadáveres ensangrentados. Los alemanes demostraron ser un enemigo más duro de lo que esperaban. A lo largo de la costa había cierta cantidad de nidos y ametralladoras escondidos en el terreno rocoso entre los cuales había cinco ametralladoras alemanas de 155 milímetros que podían eliminar cualquier cosa en un radio de 24 kilómetros. Podían arrasar Omaha y la cercana playa de Utah así como abatir las embarcaciones de los aliados que llegaban para ayudar en la invasión. Esas armas podían eliminar los transportes a medida que se acercaban a la costa. Cada transporte llevaban miles de soldados y dentro de ese radio de 24 kilómetros eran vulnerables. Las ametralladoras debían destruirse pero se encontraban en lo alto de unos acantilados de 45 metros. el trabajo de eliminar las armas requería un tipo especial de hombres hombres entrenados para misiones suicidas de alto riesgo. Sabíamos que iba a ser peligroso y creíamos que seríamos capaces de hacer el trabajo. esto era parte del entrenamiento del comando podías hacer todo lo que te habían dicho. George Kessner era un joven teniente de los rangers de élite del ejército. Antes de la guerra George había dejado el instituto y trabajaba en una heladería. Cuando esta estalló se alistó en el ejército y su vida cambió. Demostró ser un candidato excepcional para oficial y fue aceptado en los rangers para las operaciones especiales. Durante los seis meses de entrenamiento George ocultó un secreto a sus compañeros por miedo a que le costase su ingreso en la unidad de élite. Pero ahora momentos antes de desembarcar en la playa de Omaha descubrió que no era el único. Ver al enemigo y dispararle se volvió mucho más importante cuando ellos te estaban disparando a ti. Los rangers debían escalar unos acantilados de 45 metros bajo un fuego incesante. Dada la dificultad sabían que muy pocos volverían de la misión. cualquier asalto a un acantilado es un reto si es que no es de por sí uno de los objetivos más difíciles que conquistar. Tenías que escalar hasta lo alto de un acantilado de 45 metros mientras te disparaban y cuando llegabas arriba tenías que llegar hasta las mismas armas. Diría que en una escala de complejidad del 1 al 10 donde 10 era la más alta eso tenía un 10. para ayudar a los hombres en esta misión los rangers tenían un equipamiento especial. Mientras entrenaban en Inglaterra construyeron arpeos que se dispararían con morteros. Durante meses practicaron disparando estos hacia acantilados y luego escalaron las cuerdas. pero durante las prácticas no fueron el blanco de ametralladoras y francotiradores que les disparaban constantemente. El primer trabajo de los rangers sería cruzar la playa hacia los acantilados. La ametralladora a nuestra izquierda en lo alto del acantilado abrió fuego sobre nosotros mientras salíamos de la embarcación e hirieron a dos hombres cerca de mí. me dispararon en el costado y el médico miró y me dijo te lo vendo y estará bien no ha dado en nada importante nunca lo conseguiremos me giré y dije esto es un gran error nunca conseguiremos subir esos acantilados mientras los proyectiles volaban por encima de ellos los rangers devolvieron el fuego montaron su arma secreta el arpeo propulsado por cohete pero en el momento clave el lanzamiento falló esto es un experimento para explicar lo que ocurrió en el que se usa una réplica exacta del mortero lo que vamos a hacer es que vamos a insertar el arpeo en el mortero y vamos a lanzarlo a lo alto de este acantilado que es muy parecido al acantilado de pondwalk y veremos que pasa tres dos uno igual que los morteros del entrenamiento de los rangers este lanza el arpeo y la cuerda por encima de los 45 metros de los acantilados pero en el día de en pondwalk había una diferencia crucial esa mañana los rangers esperaron tres horas en la embarcación antes de ir a la costa durante ese tiempo las cuerdas se empaparon de agua del mar lo que haremos es mojar esta cuerda con agua para reproducir las condiciones que se dieron ese día tres dos uno el arpeo no ha ido muy lejos es obvio que el hecho de que la cuerda esté mojada ha reducido la velocidad del arpeo en el aire solo unos pocos centenares de centilitros de agua han sido suficientes para evitar que el arpeo alcanzara la cima en pondwalk fue la diferencia entre el éxito y el fracaso creo que eso es lo que ocurrió ese día este fue uno de los problemas que tuvieron de las 60 cuerdas que tenían los rangers solo 19 estaban lo suficientemente secas como para alcanzar la parte superior de los acantilados Kersner fue uno de los que subió las cuerdas inmediatamente solo me puse aunque la cuerda estuviese mojada no me preocupaba posiblemente estuve subiendo unos 15 o 20 segundos de los acantilados En lo alto del acantilado la batalla continuaba Abriéndose paso, los rangers supervivientes luchaban por alcanzar las armas Finalmente las encontraron Pero Kersner y sus camaradas estaban a punto de ver algo que les sorprendería Los rangers habían luchado a través del fuego de las armas pesadas Y hubo 20 bajas hasta llegar allí Todo para descubrir que los alemanes les habían engañado No había artillería, solo unos cuantos postes telegráficos Allí había soldados que se habían preparado para ello durante meses Estaban decididos a tener éxito Estaban rebosantes de adrenalina Y cuando alcanzaron el objetivo descubrieron que todo fue en vano Debieron de estar hechos polvo Ahora, los desmoralizados rangers se daban cuenta de que se enfrentaban a un enemigo Con un temible poder de fuego Y que también eran habilidosos en el engaño Un enemigo que estaba a punto de desplegar todo su arsenal en la playa de Omaha El día del desembarco 8 de la mañana, día de, playa de Omaha Miles de soldados estadounidenses estaban acorralados por el intenso fuego del enemigo Uno de ellos era Hall Baumgarten Durante los últimos 90 minutos había recorrido en zig zag 213 metros de la gran playa Durante ese tiempo había visto a hombres ser abatidos por las ametralladoras Casi se ahoga y escapó de la muerte por pocos centímetros Ahora llegaba el bombardeo de la artillería Era aterrador Los proyectiles daban mucho más miedo que si te dispararan con una ametralladora Porque no sabías de dónde venían No sabías dónde iban a caer O si tu número estaba en ese proyectil Así que era aterrador Pero miré hacia arriba y les maldije Y cuando hice eso Un proyectil de 88 milímetros explotó delante de mí Hall fue alcanzado por la explosión El fuego de la artillería hería y mataba de dos formas diferentes Una era por la metralla Restos de metal calientes que volaban a 11.000 kilómetros por hora Cuando un proyectil impactaba lanzaba metralla incandescente hacia todas partes Era como miles de balas que iban por todos lados al mismo tiempo Y atravesaban cuerpos humanos con la misma facilidad que un cuchillo corta la mantequilla La metralla era el peligro evidente de la artillería De hecho, mi propio padre, Eric Ashcroft, fue herido por metralla cuando estaba desembarcando en otra playa La playa de la espada, esa misma mañana Otra forma de matar que tenía la artillería era acústicamente La liberación de una onda de choque No era más que aire supercomprimido Que era empujado a centenares de metros por segundo Pero para un soldado en la playa Era devastador Era catcher y alguna vez alguno me golpeó con el bate de béisbol Eso es lo que sentí Ni siquiera tenía que darte Una primera oleada de esa explosión podía destrozarte los órganos Hasta el punto que podías morirte Sin ni siquiera saber que te estabas muriendo Nadie sería capaz de decir que te habían alcanzado Aunque sobrevivió La metralla y la onda de choque casi le arranca en media mejilla a Hall A las ocho y media Dos horas después del comienzo del día D El ataque de los estadounidenses a la playa de Omaha Estaba desorganizado La derrota parecía evidente Pero tras las líneas alemanas Un grupo de valientes civiles llevaban a cabo una lucha clandestina La resistencia francesa En los meses anteriores al día D La resistencia francesa empezó a incrementar la operación de espionaje Sobre los movimientos de las tropas alemanas Para comunicarla a los aliados Los espías de la resistencia se centraron en particular En las nuevas defensas que los alemanes habían construido A lo largo de las playas del día D Pero era un trabajo arriesgado Había 200.000 soldados nazis Que buscaban cualquier indicio de espionaje Así que la resistencia francesa Tenía que ser creativa En su operación de espionaje El artista Robert Duan ayudó pintando paisajes Y colocando mensajes ocultos en sus imágenes Estaba haciendo con sigilo El mapa de las fortificaciones costeras alemanas El miembro de la resistencia Jean Marion Enviaba mensajes a los aliados mediante palomas mensajeras De Francia a Londres en sólo cuatro horas A medida que el día D se acercaba Los miembros de la resistencia incrementaron su actividad Saboteando las comunicaciones alemanas Destruyeron las líneas de telégrafos Y volaron trenes Pero a medida que la resistencia se hacía notar Los alemanes estaban cada vez más alerta En las semanas antes del día D Los alemanes contraatacaron para vengarse Dispararon a las palomas mensajeras Luego capturaron a miembros de la resistencia Y a ellos también les dispararon En ese momento La resistencia ya había causado mucho daño En la playa, sin comunicaciones Los alemanes tenían dificultades para pedir refuerzos Sólo las fuerzas aliadas pudieron abrirse paso a él Pero para Hal Baumgarten La batalla había ido de mal en peor Gravemente herido por el fuego de la artillería Su único refugio era el dique que tenía enfrente Unos 240 metros a lo largo de una playa De 300 metros de ancho Aquí se juntaban los supervivientes Aunque sus esperanzas se desvanecían Éramos un equipo orgulloso Estábamos bien entrenados Estábamos bien disciplinados Creíamos que nadie podría derrotarnos Apilados allí había chicos muertos Evidentemente había sangre Y partes de cuerpos por todas partes Era horrible Me pregunté ¿Por qué no yo? ¿Cuándo me atravesará una bala? Las nueve y media Playa de Omaha Habían pasado tres horas desde el inicio de la invasión del día de El asalto estadounidense se estaba desintegrando bajo la lluvia alemana de balas y bombas Entre los que luchaban por sobrevivir estaba el sargento de 19 años Bob Slotter Era un estudiante y no había acabado el instituto Supongo que decidimos que queríamos tener una aventura Y puedo decirte que tuvimos más de lo que habíamos planeado Bob y sus compañeros estaban arrinconados en el dique y reinaba la confusión Perdimos a nuestros oficiales Perdimos a nuestros compañeros No teníamos ningún líder Éramos solo un puñado de chicos como yo que hacíamos lo mejor que podíamos Los hombres estaban asediados desde dos flancos Por delante el incesante fuego de los alemanes Por detrás las olas que se acercaban rápidamente A las nueve y media el mar cubría la mayor parte de la playa Lo que dejó a miles de hombres desesperados apiñados en un trozo estrecho de tierra de apenas nueve metros de ancho Asediados por el fuego los hombres eran blancos fáciles para los artilleros alemanes Pero hubo ayuda de otros soldados aliados tierra adentro Ocho horas antes La noche antes del día D Más de 1200 aviones partieron hacia Normandía Los aliados querían proteger a la infantería en las playas de un contraataque alemán Y lanzaron un gran ataque aéreo preventivo Era la primera oleada de paracaidistas Pero no eran soldados normales Medían un metro Estaban hechos de goma Y llevaban bombas incorporadas Los aliados lanzaron unos maniquís paracaidistas diseñados para engañar a los alemanes Estallaban en llamas al aterrizar mientras las fuerzas especiales emitían el sonido de disparos a través de altavoces Para simular un ataque aún mayor Los alemanes cayeron en la trampa Así que se enviaron a los reservas alemanes para interceptar estos muñecos explosivos Se enviaron centenares de hombres en una dirección Cuando debían dirigirse en la dirección opuesta Ahora era el turno de los 13.000 verdaderos paracaidistas Esta era la centésimo primera división aerotransportada Pat Macri era un paracaidista de 20 años En el momento en que regresara a Inglaterra Uno de cada cinco de sus compañeros habría muerto O le habrían herido El avión de Pat se acercaba a la zona de salto El estado de ánimo cambió completamente También el trayecto El avión se movía mucho Era errático Giraba a la izquierda y luego giraba a la derecha Y luego la munición trazadora Y el fuego antiaéreo Se santiguaban Rezaban Había llegado el momento Comprobabas el hombre que tenías delante Y le dabas una palmadita en la espalda ¿Está todo el mundo bien? Claro que sí Te ponías frente a la puerta Y no había casi ninguna pausa Éramos como un líquido que goteaba fuera del avión De repente se activó el sistema de apertura automático del paracaídas Se desplegaba Y se producía un tremendo tirón Entonces tuve una sensación de paz y tranquilidad Lo que Pat no sabía es que el mayor peligro al que se enfrentaban los paracaidistas Era algo que llevaban puesto Y un plan elaborado por el comandante alemán Erwin Rommel Para ponérselo más difícil a la división aerotransportada de una fuerza invasora Rommel ordenó a los alemanes que inundaran centenares de kilómetros cuadrados de campo Haciendo que dos de los grandes ríos de Normandía se salieran de su cauce Ahora centenares de paracaidistas caían sobre el agua Muy peligroso para un salto normal Estos soldados llevaban cada uno un equipamiento de 45 kilos La supervivencia dependía de si podían escapar de su arnés En el día de los paracaidistas aliados aterrizaron en ambos lados de la cabeza de la playa Los estadounidenses en un lado y los británicos en el otro El equipamiento estadounidense tenía tres hebillas y una correa El británico un único mecanismo de apertura rápido que les permitía salir de su arnés El paracaidista británico salió de su arnés en apenas 5 segundos Mientras que el paracaidista estadounidense seguía luchando para salir del suyo El paracaídas se enrollaba en los hombres El arnés ahora era una trampa mortal Tenías que liberarte del paracaídas porque éste podía caerte encima Si no hacías nada en pocos segundos sería el fin de tu vida No había ningún sistema rápido Tenías que alcanzar el fondo y liberar una pierna y luego la otra Era un peligro tremendo De los 13.000 paracaidistas que saltaron, muchos centenares se ahogaron Perdimos muchos soldados, buenas personas Para muchos soldados el diseño de su hebilla era la diferencia entre la vida y la muerte Como en cualquier batalla, los pequeños vaivenes del destino tenían grandes consecuencias Pero en la playa de Omaha, una cualidad hallada en el campo de batalla estaba a punto de cambiar la historia Pura valentía El día del desembarco El día del desembarco Diez y media Día de La invasión de Normandía en la playa de Omaha estaba fracasando Miles de soldados estadounidenses estaban muertos o heridos por las balas y bombas alemanas También por el mareo que los había debilitado antes de la batalla Ahogados debido al peso de su equipamiento Los tanques anfibios que se hundieron en el mar Y los arneses de los paracaídas que no se soltaban bajo el agua Los soldados luchaban contra muchas adversidades En la playa, el soldado Hal Baumgarten evaluaba la situación Creía que estábamos perdiendo, solo era cuestión de tiempo Se me pasó por la cabeza que la invasión había fracasado Pero un hombre observaba fuera de la costa Vio que sin liderazgo hice La misión de Omaha fracasaría Con 51 años Era el soldado de más edad El general Norman Dutch Cotta Procedía de una familia humilde En el ejército fue aceptado en West Point Donde sobresalió Más tarde se casó con la prima de Eleanor Roosevelt Ahora que estaba a unos pocos centenares de metros de la playa de Omaha Cotta se dio cuenta de que era el momento crucial de su carrera Y decidió actuar Cotta sabía que tenía tres prioridades Una era inyectar algo de liderazgo La segunda era sacar a sus hombres de la playa Y la tercera era atacar a los alemanes Una vez en tierra, Cotta tomó el control De repente algunos de mis hombres dijeron Eh, capitán, mira ese hombre de allí Y miré la playa Y a unos 90 o 140 metros Había un hombre con un cigarro Que estaba gritando a la gente de la playa Era difícil de creer que hubiese alguien Corriendo por la playa Porque seguían disparando Incluso desde esa distancia Parecía algo más voluminoso Que la mayoría de nosotros Y nos preguntamos ¿Quién será? El hombre no temía a nada Lo que decidió en ese momento fue Bien, lo que tengo que hacer Es tomar el mando de la situación Porque veo muerte, destrucción y caos Y tengo que hacerme cargo Porque nadie lo hace Cotta estaba de pie hablando Animando a la gente Transmitiendo algo de su bravura a ellos Dijo que no podíamos quedarnos Teníamos que ir tierra adentro Mientras se alejaba de mí Se giró y me dijo Sé que no me vas a decepcionar Pero el liderazgo también requería estrategia Justo detrás del dique Había dos líneas de alambres de espino Cotta necesitaba que sus hombres Los atravesasen Y se dirigiesen al terreno Que había detrás Antes de poder atacar a los alemanes Y los lugares en que estaban apostadas las armas Atravesar la primera línea de alambradas Era relativamente fácil La dificultad estaba en cortar la segunda línea Nueve metros más arriba en la colina Pero Cotta tenía una respuesta Lo que tenemos aquí es un torpedo Bangalore Es parecido a los que los Rangers usaron en la playa en 1944 Y como puedes ver Tiene dos partes La primera parte es un tubo de acero como este Está lleno de 35 kilos de TNT Puedes ver que tiene una punta como de bala Que le ayuda a pasar a través de alambres de espinos Esta es la segunda parte Como puedes ver Esta parte se junta con el extremo de esta otra Y ayuda a atravesar las defensas que vas a hacer estallar Para los soldados bajo el fuego enemigo La velocidad era clave El torpedo Bangalore Debía atravesar las alambradas rápidamente Es la hora de probar el arma El torpedo Bangalore ha hecho pedazos un canal Justo donde pasaba el alambre de espinos De hecho ha hecho estallar ambos lados del alambre de espino del canal Se pueden oler los explosivos Puedes ver la decoloración Y que lo ha cortado Y ya no está El torpedo Bangalore podría hacer el trabajo para Kota y sus hombres Pero debían colocarlo en posición Y los primeros hombres en intentarlo fueron abatidos La ayuda estaba mar adentro 12 naves de guerra que eran capaces de disparar a los búnkeres alemanes Para ayudar a los hombres de la playa de Omaha El capitán de uno de los barcos James Ems del USS Frankfurt Quería ayudar pero no podía Tenía órdenes de esperar Su trabajo no era el de salvar a los soldados de la playa Sino proteger la vulnerable flota de barcos estacionados en alta mar De momento eso dejaba al general Kota y sus hombres a su suerte La primera parte del plan de Kota de salir de la playa funcionó Abrieron un agujero en la barrera de alambre de espino Pero esperándoles en lo alto de la colina Había una ametralladora MG42 Que disparaba 25 balas por segundo Uno de los hombres de Kota Kota se prestó voluntario para neutralizar la ametralladora más rápida del mundo Imagina que eres Kota Por segunda vez te encuentras en un momento crítico Un hombre ha recibido un disparo y grita agónicamente Tus otros soldados te observan y dudan ¿Qué harías? Ese general sabía que estaba al mando Y que necesitaba hacer que ocurriera algo Si no acabarían todos muertos Kota mostró su determinación con una frase ahora famosa Señores, nos están matando en nuestras playas Vayamos tierra adentro y que nos maten Entonces desplegó la mejor arma a su disposición Liderazgo Y fue el primero en correr colina arriba La decisión de un comandante conllevó una acción que inspiró a sus hombres Demostró ser un punto de inflexión en la batalla por la playa de Omaha Kota lideró el asalto Mientras tanto, a 16 kilómetros de la costa Se estaba tomando otra decisión importante En los barcos de la flota del día D Algunos oficiales intentaban seguir la batalla Como muestran estas imágenes de la playa Había centenares de hombres muertos o heridos en la arena o en el agua Los oficiales estaban a punto de rendirse A media mañana estaban pensando si desplazar otros soldados Que habían dejado en otra playa Los oficiales se enfrentaban a un dilema estratégico Utilizar sus destructores para proteger los barcos O usarlos para atacar a los alemanes en la playa Empezó a llegar la información De que los soldados empezaban a abrirse paso a través de las líneas alemanas Después de horas esperando Finalmente los comandantes de la marina dan la orden de atacar Se le permitió al comandante James Sems del USS Frankfurt Dirigirse a toda velocidad hacia la costa Sems llevó al Frankfurt tan cerca de la playa Que se arriesgó a tocar el casco contra el fondo marino Justo a 730 metros de la costa El Frankfurt se puso de costado Y disparó Empezaba el ataque El proyectil pasó por encima de mí Escuché un silbido Y luego ¡Bum! Podías escuchar el destructor ¡Bum! 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 Lo que querías hacer era darle la mano al capitán de ese barco Para los hombres fue un momento de alivio Otros 11 barcos de guerra se unieron al ataque Después de horas enfrentándose a una derrota inminente La batalla de la playa de Omaha finalmente se ha decantado a favor de los estadounidenses Día del desembarco Día D Playa de Omaha Un momento y un lugar en que la más mínima decisión podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte En las embarcaciones en alta mar ingieres un desayuno completo o no Si lo haces puede significar que te marees Y que te ahogues antes incluso de que llegues a la playa Había una terrible ironía Habías hecho todo el camino hasta Omaha para luchar por tu país Pero cuando salías de la embarcación no llegabas tan lejos Tenías que luchar por tu vida en el agua Una vez en el agua la diferencia entre un proyectil que te mataba y uno que fallaba era de unos centímetros Lo que parecía extraordinario era que si una bala golpeaba el agua a un palmo de distancia de ti estabas muerto Pero si golpeaba el agua a un metro de ti estabas a salvo Pero el día D estuvo a punto de no suceder Durante días unas tormentas violentas hicieron que el mar estuviese demasiado revuelto para un desembarco anfibio Los meteorólogos estaban desesperados buscando una tregua Entonces llegó información secreta desde el Atlántico Las lecturas sugerían que podía haber un pequeño intervalo Un único día en que el tiempo mejoraría ligeramente Así que las vidas de miles de soldados estadounidenses dependían de un simple informe meteorológico Y entonces estaba la playa Solo 300 metros de ancho Suficientemente cortos como para cruzar en apenas un minuto si no fuese por esto La MG 42 Su cadencia de disparo provenía de una pequeña pero revolucionaria innovación En cualquier arma de fuego las balas están encerradas en un cerrojo Pero los alemanes descubrieron que si el cerrojo se encontraba en unos pequeños rodillos Se incrementaba mucho la velocidad a la que se recargaban las balas Significó que el arma podía disparar 1500 balas por minuto La MG 42 convirtió la playa de Omaha en 300 metros de carnicería Algunos nunca llegaron a cruzarla Otros tardaron horas La diferencia entre la vida y la muerte podía ser tan delgada como la culata del arma Giré mi rifle Había un agujero en la parte de la recámara Y allí había seis balas Es decir, que las balas me salvaron la vida Tierra adentro Una vez más las cosas pequeñas a menudo tenían el mayor de los impactos Un arnés de paracaídas mal diseñado Provocó que los paracaidistas se ahogaran en los campos inundados Imagina cómo fue Llevabas un arnés que incluso en tierra seca Tendrías dificultades para quitártelo Era terrorífico Pero en la batalla La valentía podía superar los golpes del destino El general Cote y sus hombres se habían abierto paso Ese hombre no temía nada Con el respaldo del fuego naval Abrieron una ruta por el interior Un ejército de hombres podía por fin entrar en Francia Y empezó la liberación del oeste de Europa Lo que fue más sorprendente Es que en los días posteriores al día D Otros 200.000 hombres aterrizaron Trayendo con ellos 3 millones de toneladas de suministros Un ejercicio logístico De lo que nunca antes se había visto Y que no se ha visto desde entonces Esta es una fotografía aérea De la playa de Omaha Tomada al mediodía del día D Había marea alta Se pueden ver las olas golpeando contra el dique La embarcación Tanques abandonados Y vehículos en el agua Pero entre ellos también se pueden ver Centenares de puntos Cada uno es un cuerpo Un soldado estadounidense muerto Y arrastrado por el agua hasta la playa Durante las siguientes 24 horas El soldado Hal Baumgarten resulta herido En otras cuatro ocasiones Cinco veces contándolas todas Se recuperaría de las heridas Pero otra Seguiría persistiendo Me sentía culpable por sobrevivir Porque me iba diciendo ¿Por qué yo? Mucha gente cuando reza a Dios Dice ¿Por qué yo? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué no me ayuda Dios? Pero en mi caso era todo lo contrario Decía ¿Por qué yo? ¿Por qué ellos murieron? Yo sobreviví Nadie sabe con exactitud Cuántos soldados estadounidenses Murieron en la playa de Omaha Los historiadores estiman Más de 2.000 Y al menos otros tantos heridos Y Omaha fue solo una de las cinco playas En las que los aliados desembarcaron ese día En total hubo unas 10.000 bajas Entre los soldados aliados También murieron 4.000 alemanes Así como 3.000 civiles franceses El día de fue una gran causa Quizá la más grande Pero para los países involucrados Tuvo un precio muy alto Con vidas que fueron muy cortas Y futuros que acabaron demasiado pronto Esos hombres siempre serán jóvenes para mí ¿Ves? No son tan mayores como yo Seguirán siendo jóvenes Serán tan solo unos chicos Yendo detrás de las chicas Bebiendo cerveza y pasándolo bien ¿Ves? No son tan mayores como yo